A cambio de tu amor Te doy el mío Te doy mi corazón Mi vida entera Te doy todas las cosas Que tú quieras Dibujadas con gotas de rocío A cambio de tu mágica sonrisa Descubrirás mi alma de poeta Por un beso tuyo te daría Todo el fulgor que tienen las estrellas A cambio de tenerte entre mis brazos Te doy mi libertad Te doy mis sueños Te voy a dar mi mundo Que aunque pequeño Nos bastará los dos Para adorarnos A cambio de tu amor Te doy el mío Te doy mi corazón Mi vida entera Te doy todas las cosas Que tú quieras Dibujadas con gotas de rocío A cambio de tu mágica sonrisa Descubrirás mi alma de poeta Por un beso tuyo te daría Todo el fulgor que tienen las estrellas A cambio de tenerte entre mis brazos Te doy mi libertad Te doy mi libertad Te doy mis sueños Te voy a dar mi mundo Que aunque pequeño Nos bastará los dos Para adorarnos Cambio de tenerte entre mis brazos Te doy mi libertad Te doy mi libertad Te doy mis sueños Te voy a dar mi mundo Que aunque pequeño Nos bastará los dos Para adorarnos Te doy mi libertad 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 Te doy mi libertad